Listo, ahí está grabando. Listo, ahí está. Gracias. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos, queridos amigos de Los Pogos. Estamos en un nuevo programa que arrancó con todo, con malas noticias, por el partido de la Selección Sub-20, que está quedando eliminado. Ahí me van a estar diciendo, justo se le va a monitor. Si ya terminó el partido, me dice, pero iba perdiendo 2 a 0 contra Nigeria, octavos de final, Mundial Sub-20. Y, bueno, por otra parte, otra noticia bomba es que Sevilla salió campeón de la Europa League, que hay 5 argentinos ahí, ganó por penales a la Roma, perdió el equipo de Paulo Dybala. Bueno, esas son las notas principales con las que vamos a arrancar este programa. Y, bueno, voy a ir presentando uno por uno. Vamos a arrancar del lado derecho con Mirko. Buenas noches, Mirko, ¿cómo estás? Buenas noches, Dani. Buenas noches a todos aquí presentes, acá en la radio, que nos están escuchando. La verdad, malas noticias. Acaba de confirmar oficialmente Nigeria 2, Argentina 0. Argentina eliminada de su propio Mundial, aquí en el Mundial Sub-20. Malas noticias por estos pibes que habían hecho una muy buena primera fase, pero vamos a estar redondeando el tema más adelante. Así es, y sí. Y, bueno, también a mi derecha, él que trajo unos ricos matecitos. Nosotros trajimos las galletas, él trajo los matecitos. El querido Abús Carabajal, que lo vi en la cancha del taladro. ¿Cómo estás, Abús? ¿Cómo va, Dani? Buenas noches para vos y para todo el equipo. Bueno, por supuesto, con una frustración enorme por lo sucedido recientemente con el partido argentino. Cosa que, bueno, seguramente debatamos durante el programa y veremos, bueno, sacar buenas conclusiones. Veremos qué termina sucediendo con el futuro del T de Argentina. Sí, ex, ex. Ya para mí, ex del T. Sí, del Sub-20 y no sé quién le va a dar trabajo. Y ahora sí, a mi izquierda, a los dos, arrancamos con el S. García, ¿cómo estás, S? Buenas noches. Muy buenas noches, Dani. Saludos para vos, para Mirko, Rodrigo, Agus, para todo el equipo, para todos los oyentes, por supuesto. Bueno, bien lo decían ustedes, ¿no? La reciente eliminación de la selección en el Sub-20. Yo coincido con vos, Macherano, out. Fuera, Macherano, ya está. Una pena por los pibes, ¿no? Que demostraron grandes cosas en la primera fase. Pero bueno, en instancias finales queda eliminada nuestra selección argentina, la consagración del Sevilla. Amo y señor de la Europa League, séptima consagración para el conjunto andaluz, el más ganador en esta competición. Vamos a estar hablando de eso y mucho más. Y las fechas que se vienen hoy, la que hubo este fin de semana con muchos partidos. Así es, sí, sí. Y también en la punta de la izquierda, Rodri, que con los ligamentos rotos vino igual, un crack. Un aplauso para Rodri. Sí, tiene los ligamentos rotos. La pregunta del millón, ¿te hiciste una resonancia magnética para saber que tiene un ligamento roto? Sí, sí, sí. Ah, sí, ah, sí. Pensé que dijo, no, creo que me rompí la ligación. No, 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 pobre. Pero está acá presente. ¿Cómo está, Rodri? Todo tranquilo, Dani, Mirko, Agus, Eze. Bueno, vamos a estar hablando, como decía Eze, de la eliminación de Argentina, que yo le tenía fe por lo que hizo en la primera fase. Pero bueno, una dura derrota ante el conjunto nigeriano por 2 a 0. Y también vamos a estar hablando, como decía Eze, de la consagración del Sevilla en la Europa League por penales. Así es, y bueno, obviamente vamos a arrancar con lo más reciente, que es esta eliminación de la sub-20. Y después quiero que me pasen la tabla de posiciones, porque Mirko, bien decías que nos quedamos en el sudamericano en fase de grupos directamente. Así es, en el sudamericano tuvimos un grupo difícil con Paraguay, con Colombia, con Perú y con Brasil, donde solo le pudimos ganar 1 a 0 a Perú. Hicimos dos goles nada más en ese sudamericano, no recuerdo cuántos recibimos, pero solo ganamos ese partido, quedamos cuartos de zona. Había que quedar tercero para pasar. Con quedar tercero estábamos bien, llegábamos tranquilos, pero no, ni eso, la verdad. Es una selección que en el sudamericano tuvo su momento de buen fútbol, pero los resultados no acompañaron. Además ahora que organizaron el Mundial, tristemente quedar afuera en la octava de final, después de una muy buena primera fase, es un golpe muy duro. Contra rivales muy fáciles, Guatemala, Nueva Zelanda, Uzbekistán. Ya lo dije, hay que jugar de Uzbekistán primero que lo empezó ganando, es decir, un partido difícil, ya de por sí, Uzbekistán. Nueva Zelanda, todo bien, un partido fácil, ninguno de los dos se jugaba nada allá, Argentina jugaba nada más que por puro compromiso. Ya había clasificado, Guatemala, todo el mundo sabe que tiene un fútbol muy debilitado, más allá después de un escándalo que no quiero tocar, pero era una primera fase que si no la ganabas era accesible. Es que en realidad, sí, la organización del ser anfitrión de este Mundial vino como anillo al dedo para la selección que no había clasificado originalmente a este Mundial. Esto hay que decirlo, ¿no? Bien lo decía Mirko, terminó último en el sub-20, pero bueno, vino como anillo al dedo. Yo insisto esto de que la selección, o sea, Argentina termine siendo el anfitrión de este Mundial, dio unas buenas imágenes en los primeros partidos, pero hasta ahí no más, ¿eh? Y yo vuelvo a repetir lo que decíamos con Dani, para mí Mascherano ya no puede ser más el técnico de la sub-20, me disculpará. Mascherano será un jugador importante en su momento, como lo fue en la selección, pero también hay que decirlo. Y que robó en Rusia, porque para mí no tenía que haber ido, no tenía que haber estado en el Mundial de Rusia. Ahí robaste, amigo, porque obviamente sé el amigo de Messi, pero ahí choreó un poquito. De repente, mágicamente, apareció Paredes, o tenías otros volantes. ¿Cómo aparecí? Argentina tenía otros volantes para ese Mundial para llevar. Ya no estaba para correr a un pibito que me empapé. Así que ese Mundial ya choreó. Y una persona, nada, con un karma perdedor, una máquina, siempre que estuvo al lado de Leo, ¿cómo podés ser? Se cansó de perder finales con Leo. Era el anti-amuleto, el verdadero anti-amuleto. Porque si vos te ponés a pensar en estos pibes de River, mirá ahora, Montiel ganó... Bueno, sumó a San Paoli como Bufa, ¿no? Porque se fue de Sevilla y Sevilla ganó otra Europa League. Es verdad. Podemos hacer un paralelismo con la selección argentina. Se fue San Paoli, vino al calor y campeón de todo, de la Copa América finalísima, del mundo, de lo que quieras. Sí, 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 ahí te das cuenta, el anti-amuleto. El anti-amuleto, como mirá ahora Julián, y así gana la Champions, y terminan jugando entre los dos más ganadores con Montiel. O sea, una locura. Ganan todos. La cero para ganar. Sí, sí, sí. No tan mental. Si querés un equipo exitoso, que tu DT no sea pelado. Sí, 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 guardeo. Bueno, hay varios pelados. Bueno, Guardiola... Guardiola, bueno, es caso aparte. Y que era la regla. Tengan en Manchester United. Como que el técnico actual de Guardiola es pelado, ¿eh? Y Bianchi. ¿Y Bianchi? ¿Qué onda? Tenía uno pelado. Sí, tenía lana, tenía lana pelada. ¿Tenía lana? Sí, la lana que salió por el costado. Pero, no, no. Una dura derrota, más que nada por los pibes. Se quedaban ilusionados. Algunos clubes festejan, porque lo van a... El Huracán recupera Gauto, Boca al Colobarco. Y dejame decirte esto, Danis. Una buena camada de pibes. Redondo es un jugadorazo, con muchas proyecciones. El hombre de Argentinos el hijo de un glorioso jugador que jugó en la selección argentina en su momento. Alejo Vélez me encanta, el delantero de Rosario Central. Siempre marca goles. Hay muchos pibes, bueno, Giai en Sangrenzo. Hay muchos pibes muy buenos. Ni hablar de Colobarco. Lucas Romero. Sí, son jugadores que tienen... El único jugador mexicano que a veces era bueno se lo en Chaleara. Jugadores con mucha proyección, con mucho futuro. Esperábamos algo más de Caroni también, ¿no? Del hombre del Inter, que es flojito, bastante flojito, sobre todo en el partido de hoy. Pero bueno, hay jugadores que te dan esperanza, ¿no? En el día de mañana con la selección mayor. Así que es una pena por ellos. Simplemente por ellos es una pena esta eliminación. Y después tenemos que analizar qué jugador de los campeones del mundo con las calonetas jugaron en el Sub-20. Bueno, sacando Leo, qué otros estuvieron en la Sub-20 cuando eran pibes. Si se recuerdan algunos. Si más no recuerdo, no sé si Julián Álvarez, pero sé que Julián Álvarez fue olímpico esta última. Yo sé que los del 2014 que venían de la camada de Pekerman, todos. Ah, no todos, pero un montón que habían estado de esa camada, sí. Y que no, al final no ganaron nada. Pero de esta, sé que el Diu... Lautaro estuvo, Lautaro me acuerdo que fue goleador de un sudamericano en el Sub-20. En donde, fue gracioso, ¿no? Esa anécdota siempre va a quedar para la historia porque en Boca había un jugador muy bueno en ese momento en la Sub-20. Que de hecho terminó haciendo un gol más que Lautaro Martínez.